Una lágrima no basta Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Todo Te lo pido Ten compasión Ya no me busques No me amas Y yo cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Te lo pido Por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ya ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Si ya todo Todo Te lo vi Ten compasión Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Tú no me amas Tú no me amas Si yo cuando te miro No me amas Todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti Ten compasión Ya no me busques Ten compasión Nuestro Acabte Cabe